Un viaje místico hacia un lugar mágico, flanqueado por dos apos tutelares. La gente de la zona le dice, la puerta del diablo. Caminata hacia el volcán Cabía. Navegación con peleros por el lago menor del Titicaca. Llegaremos cerca a la frontera con Bolivia. Y es una corrida real, hermosa. Turismo vivencial en Anapia con la gente del lago. Yunguyo, encanto al sur del Titicaca. Reportaje al Perú. Este domingo a las 6 de la tarde por TV Perú. Mucho más que ver.